¡A un disco de pesicolaje! ¡Hey! 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 Dame un disco de pesicolaje, no me lo des con limón. Si me lo das con limón, el limón me dará de agua. ¡Yepa! El limón me da dolor, el limón me da ardor Ese limón maldito, no la quiero ni leer Dame un disco un pez y cola No me lo des con limón Dame un disco un pez y cola No me lo des con limón Si me lo das con limón, el limón me da doy amor ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Si me lo das con limón El limón me da amor 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 Y dame hielo, hijo de puta